El pasado fin de semana, puntualmente el sábado 21 y domingo 22, se llevó a cabo en Fontanar la primera edición del Tour de Hot Wheels Legends en Colombia. Una competencia nacional e internacional en la que compiten varios vehículos personalizados tratando de encontrar el que mejor represente la idea de un carro Hot Wheels. Espíritu de garaje, originalidad y sobre todo creatividad, en la cual se escoge el carro que mejor represente estos valores y esa fue y es en teoría la idea de este evento, donde se pueden ver vehículos increíbles, modelos nuevos y clásicos con mucha creatividad y amor invertidos en ellos. Y típicamente, siempre se acaba seleccionando al mejor. Un vehículo increíble en términos de estética, desempeño y en ocasiones, por qué no, muy creativo que estará representando al país en una competencia a nivel mundial. Para ver cuál proyecto cumple de mejor manera los requisitos y de que, de ese modo, logre convertirse en un carrito de Hot Wheels de escala 1 a 64. ¿Cuál es el problema? Dirían ustedes. Pues, el problema es que aquí en Colombia no se cumplieron de a mucho esos requisitos y justo eso lo veremos enseguida, tratando de levantar la menor arena que podamos, obviamente. A este evento fueron una gran cantidad de vehículos impresionantes. Hay que aclarar que algunos no estaban inscritos en el evento. De todos estos vehículos, muchos perfectamente pudieron haberse llevado al título. Algunos, como los que están viendo, fueron proyectos novedosos, muy interesantes, rebosantes de creatividad. Y a algunos, en particular, a los que de lejos se les veían las horas de cariño y arduo trabajo invertidas. Sin embargo, creemos que la elección del ganador fue una muy herrada. Un poco más antes, cuando estaba hablando de los criterios, originalidad en particular, a muchos de ustedes, sin duda, se les viene a la mente la imagen de un carro único, algo que nunca han visto y que seguramente roba miradas de asombro. No como cuando volteas a ver y te encuentras con el típico aletoso que sale en su moto con resonador, haciendo huya con su exhausto lata de cerveza. Teniendo en cuenta esto, vamos a suponer que la increíble sabiduría de los muy bien seleccionados jurados, elegirían un carro de estas características, ¿no? Pues, como que algo no me corza en la situación. Digo, no me cuadra, no me cuadra. Bueno, efectivamente, el ganador con Chérez de Corsa. Carro que, aunque sí es bien querido por muchos en el país, no fue precisamente para muchos, incluidos nosotros, el carro que debió haber quedado representando al país en nivel mundial. Y les explicaremos por qué. Brevemente, de Guatemala a Guatepeor. Obviamente, no queremos desprestigiar el vehículo ganador ni el trabajo y dinero que su dueño le tuvo que meter, que seguramente fue considerable. Teniendo en cuenta el concepto de originalidad, había ideas que traían a la mesa propuestas más novedosas y arriesgadas. Y si bien el concepto de un Corsa Tuning puede llegar a ser bonito para algunos, no es algo que destaque por ser único, puesto que, con solo dar un pequeño paseo por Google, podemos encontrarnos varios Corsas tuneados y también tuneados con cara audio. Que aquí son muy, muy comunes e irritantes en ocasiones, cuando pasan por enfrente de tu casa perturbando la tranquilidad y haciendo una bulla impresionante. Por lo que no cumpliría con ser muy novedoso ni creativo, como algunos cásicos que estuvieron presentes en la competencia. Por ejemplo, el Demon, este Hot Rod, el Camaro, el Impala Azul. Aquí solamente estamos mencionando algunos de los que se nos vinieron a la mente de inmediato. Tantos que pudieron haber dado una mejor representación. ¿A lo mejor culpa de que no escogieron los jurados más adecuados y que no tomaron la decisión más acertada? Mucha gente dice básicamente que debieron colocar gente más preparada para el evento o en sí gente más objetiva. No sabríamos decir realmente si los jurados no sabían nada de autos o cultura de garage, puesto que no seguimos el contenido. Sí, sí son influencers los jurados. De estos personajes, sin embargo, habiendo podido ver su elección final, no nos cabe duda de que esta pudo haber sido mucho mejor. Dicho esto, ¿qué podría ser peor? Pues nos faltó mencionar el nombre del carro ganador. ¡Tú sí! Sí, de verdad, habiendo tantos nombres creativos, le vamos a poner un nombre que nos va a hacer seguir quedando como un cuero y relacionándonos con las demás. Sí, a nivel internacional no nos va a representar un carro con nombre directamente alusivo a la roga. Es que ni en eso hubo creatividad, habiendo nombres posibles como la Pantera Corsa, el Corsario, el Flamencorsa. Solo para nombrar las tres primeras tonterías que se me ocurrieron. Y ya para terminar, les dejo a ustedes la pregunta. ¿Creen que a nuestro representante le vaya bien con el representante de México? ¿O el de Reino Unido, qué tal? ¿O contra el representante de España y Portugal? ¿O el que acabe saliendo de Estados Unidos, donde los proyectos están compitiendo entre estados con mucha intensidad? ¿De verdad ustedes creen que este carro llamado 2 sí está a la altura de esos rivales? Hablando de la competencia a nivel Colombia, de nuevo tenemos que aclararles que no desestimamos el trabajo del dueño del Corsa. No es porque hubiera carros más caros que otros, es porque realmente había candidatos que representaban mucho mejor los valores que el evento tanto buscaba. ¿Nos estamos preocupando demasiado por un carrito a escala 1 a 64? Puede ser, a lo mejor. ¿Pero nos importa? No. Puede ser, a lo mejor.